¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! ¡No! ¡No! No! ¡No! ¡No! ¡Duckton! ¡P虚VISIO! ¡Puede que tengas a mi lobo, niño horrible! ¡Pero míralos! ¡Esta one de fauces es un gran éxito! ¡Justo a tiempo! ¡Mi especialidad! ¡Pilete de torneja! ¡Voilá! ¡Cero estrellitas! ¡No! ¡No! En otras noticias, después de ser humillada, la chef Angélica Champ se fue de la ciudad hoy. Tras el cierre de su restaurante a fauces, todo por cuestiones de higiene y seguridad. Así es, Kenny. Parece que esas fauces resultaron ser de perro. Todo fue un terrible malentendido. Nunca quise vender a Howlington. Esa astuta Angélica Champ me engañó. Y cuando yo caí... ¡Ay! ¡Pero qué caca y cocua! ¡Ya me cansé! ¡Los enviaré a los dos a un campamento militar en Mongolia! Gracias por tu sincera disculpa, Timo. Ahora que recuperamos la escuela, solo falta una cosa más. ¡Gracias! ¡Me da gusto volver! ¡Modo Kids! ¡Activado! Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids.